Porque en su momento es la soledad Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y miren nada más quién llegó Directamente de Señora Cero viene Jessica Segura y Rui Sanderos Qué emoción tenerlos aquí Oye, al ratito vamos con una entrevista muy importante con ustedes Muy divertida Ojalá que lleguemos Ojalá que lleguemos Y también nos acompaña Nicole Santamaría Bienvenida Nicole, ¿cómo estás? Gracias Platanito, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes Muchas gracias, oye el éxito de Sobreviviendo Escobar alias J.J. está buenísimo Buenísimo, ¿la vieron? Sí, por Netflix Nos contaron que ya está en Netflix así que nos vamos a poner a verla Está buenísima Y la serie también buenísima Pero ahora vamos a jugar Pase a Mojarse Atención jugadores Al soñar yo el silbato Ustedes van a empezar a lanzar balones Hacia esos círculos Para que sus contrincantes caigan en el tanque de agua Después intercambiamos posiciones Y ustedes van a ir también arriba de esos tanques de agua El equipo que logra mojar más veces a sus rivales Va a ser el vencedor ¿Listos? ¡Listos! Y ahí va el silbatazo Ahora empiezan a lanzar balones Y ahí lanzan cerquita ¿Qué anda Platanito? Y Rui también pasó cerca Parece que Platanito lo empezó a rozar ¡Loló! ¡Sí! ¡Platanito! ¡Logra a hundir a su rival primero! ¡Platanito! ¿Qué pasó Jessica? Perdón Yo mismo la tiré ¡Ay, Platanito! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué malo eres, Platanito! No solamente te conformaste con hundir a Nicole Tu contrincante Sino que también hundiste a tu propia compañera Jessica ¡Fuera! ¡Fuera, Tietanito! Sin embargo, va ganando Jessica ¡Eso! Ya están listas las muchachas para hundir a Rui y a Platanito ¿Listas? Cuando yo suene el silbato Vamos a ver ¡Ahora! Y empiezan a rozar balones ¡Sí! ¡Le dieron a Platanito! ¡Qué buena puntería! Se está ahogando ¡Ayúdenme, por favor! ¡Peluca! ¡Ayúdenme a sacar a Platanito! ¡Como la peluca! ¡La nariz! ¡La nariz! ¿Qué pasó, Platanito? ¡Me estaba ahogando! ¡Me estaba ahogando! ¡No podía salir! ¡Cállate! Se ganó el peso, Platanito ¿Qué pasó? ¡Perdóname! Pues estamos empatados hasta el momento Así que rápidamente tenemos que ir a un desempate Y lo vamos a hacer con el que está sequecito No, con el que está sequecito Tú también estás sequecito ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Mientras vamos a ver la repetición de cómo me estaba ahogando ¡Salte, Platanito! ¡Ahora le pongo yo! ¿Para qué te nocas? También es gusto Te burlas de mí Ahora te toca a ti Y ahora sí Vamos al desempate Muchachas, por favor Les encargo que los tiran a los dos ¡Y ahora! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Poco a poco! ¡Ay, casi! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No se dé! ¡Síguenle! 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 ¿Qué pasó? Me está ahogando y no me salva Para que vean lo que se siente Les tengo una sorpresa ¡Perdimos todos! Por primera vez en este juego Perdimos todos Amigos, ya esto fue Pase a mojarse Muchísimas gracias Nicole, de ti me despido Gracias por venir a Noches con Platanito Gracias Gracias, te queremos Jessica y Rudy Ustedes no me despido Porque vamos a rezar a una entrevista Muy padre Y se une nuestro amigo Bueno, se van a soquer En lo que nos vamos a comer Y se une Chuli Zárraga A rezar aquí a Noches con Platanito ¡Ay, güey!